¿Sufres de dolor de espalda por algún accidente? Somos la mejor institución médica en curar hernias de disco por más de 26 años. Gracias a nuestro tratamiento integral y una fórmula patentada, exclusiva y eficaz, en la que implementamos ozono, tratamiento intravenoso, rehabilitación física y como complemento, plan nutricional y psicología. Eliminaremos tu dolor de espalda sin cirugía. Atiéndete hoy. Llama al 800 Columna.